Sí, voy a comenzar yo con un apunte sobre los medios de comunicación cuando se presenta el informe de alrededor de 700 páginas del GIEI que es el liberado a las 3 de la tarde. Nosotros como equipo hemos trabajado muchísimas páginas, de hecho hemos hecho un esfuerzo no solamente periodístico, sino económico, porque hemos subido el número de páginas y hemos presentado, como usted ha podido ver, si se ha comprado su ejemplar de la razón y de extra, que ha hecho también su esfuerzo, tenemos una edición especial muy focalizada en armar el conjunto, en tener las diferentes categorías que plantea el informe, las recomendaciones, pero sobre todo plantear las categorías. No ha sido el caso en medios colegas, y mi apunte por supuesto es subjetivo, donde en muchos medios se ha pasado inmediatamente al digerir políticamente, ideológicamente, un informe que en principio nosotros quisimos plantear en detalle y después ya cada actor político lo masticará a su modo, pero siento que en más de un medio lo que se ha hecho es ya asumir un fast food del informe bien empaquetado en una lectura política que nosotros intentamos no hacer en el periódico, no somos perfectos, pero sí, sí hemos hecho el esfuerzo por plantear un informe bien detallado para que luego vengan los políticos y lo perfumen en función de su estilo, lo que es lo que ha sucedido también cuando miramos las primeras repercusiones, sea del gobernador de Santa Cruz Camacho, sea del jefe de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa, sea de ciertas firmas que dicen defender derechos humanos, pero a momentos defienden solamente una parte de un lado y de otro. Y por supuesto las voces del gobierno, sentimos, lo hemos planteado en más de un editorial en estos días, sentimos que el informe es leído en función de lentes políticos, se apropian del informe en función de lentes políticos y es lo que menos necesitamos hoy, porque no es en vano un informe que es el resultado de un trabajo de por lo menos ocho meses en esta última instancia. Quiero recordar nuevamente con mucho reconocimiento el trabajo de Paulo Abrao, a quien Almagro ha alejado de esas funciones, que ya ha hecho un primer trabajo que se ha ratificado en este informe. Quiero subrayar los ocho meses de trabajo de expertos independientes que creo que tienen el reconocimiento de las instancias dentro del país, fuera del país, y se merecían que miremos esto, y el país se merece que lo miremos con responsabilidad, no solamente llevando el agua al molino de nuestra lectura política. ¿Han reflexionado esto en el seno mismo del gobierno? ¿Cuál es el espíritu de lectura del gobierno? Luis Arce, le pregunto a su vocero. Bueno, hay mucho por decir ahí, Claudia. Una primera parte, antes de responder específicamente a lo que señalas, una primera parte, los intereses de aquella gente, de aquellas instituciones, de aquellos medios de comunicación, de aquellos actores políticos que estuvieron directamente involucrados con los sucesos de 2019, buscan desesperada y angustiosamente en el informe encontrar unos cuantos párrafos que los puedan liberar de culpa a través de intentar equilibrar responsabilidades con el otro lado, esto es, con los movimientos populares, con el gobierno de Evo Morales Ayman, de Álvaro García Linera, para que de tal suerte se pueda ingresar a lo que ellos están buscando, indisimuladamente desde hace mucho tiempo, que es establecer un equilibrio histórico entre las responsabilidades y, por supuesto, lograr impunidad, lo cual va a ser bastante complejo de lograr para ellos. El segundo punto es que, a partir de esa idea, diferentes medios de comunicación han intentado instalar algunos temas como el elemento central. Por ejemplo, ya no los nombremos, pero una tapa de periódicos señalando y diciendo que el informe habla del vacío de poder y en todas las páginas la palabra vacío de poder no está mencionada. El gobernador de Santa Cruz hablando y señalando del vacío de poder, el viejo argumento, y la palabra vacío de poder no está. Tuve oportunidad de tener un debate con el señor Jerjes Justiniano en Santa Cruz y él habla del tema del vacío de poder y yo le dije que esa palabra no estaba en el informe, que no habían leído el informe a cabalidad y que estaban forzando algunas interpretaciones para eximirse de responsabilidades en lo que correspondía a su clara participación de los hechos. ¿Admitió el error? Admitió con silencio porque no insistió en el tema del vacío de poder. Hizo una referencia a que el informe habla de ausencia de Estado. Categorialmente ausencia de Estado es una cosa muy diferente de vacío de poder. Son cosas distintas. Vacío de poder tiene un Estado cuando no ha logrado o cuando se han desestructurado los poderes del Estado. Cuatro en nuestro caso. Y en este contexto se está refiriendo, obviamente, específicamente a la sucesión y luego a la sucesión constitucional o no, ¿no es cierto? Se está refiriendo a eso y está haciendo referencias implícitas también a espacios territoriales donde se crea un Estado de excepción. Claudia, por ejemplo, el actuar del Comité Cívico Pro Santa Cruz otorgando licencias de circulación, que lo señala puntual y textualmente el informe, es la creación de un Estado de excepción donde se restringen las leyes constitucionales y los derechos, por supuesto, como la libertad de tránsito y ese impedimento a la libre movilidad de las personas es solamente una facultad potestativa del Estado Nacional, no de un grupo ni una entidad privada como es el Comité Cívico Pro Santa Cruz con un brazo articulador que es la Unión Juvenil Cruceñista. Esos elementos, por ejemplo, que yo he tenido oportunidad de conversarlo en una entrevista radial en El Deber, pues los he manifestado de manera clara también. ¿Y qué me dice vocero del gobierno? ¿Cómo el gobierno ha reaccionado y ha leído y qué ha subrayado y qué no ha subrayado tanto? Siendo que el informe habla también de momentos bajo el gobierno de Evo Morales. El gobierno mira en dos momentos lo sucedido en el periodo de investigación, vale decir primero de septiembre al 31 de diciembre. ¿Por qué dos momentos? Por las características de los enfrentamientos del conflicto y de los actores en conflicto. Del 1 de septiembre al 10 de noviembre, el enfrentamiento fundamentalmente entre grupos civiles conflictuados y enfrentados entre sí, movimientos... Y en algunos casos con protección de la policía. Movimientos en el tema de la policía, más que con protección de la policía, con desidia de la policía, señala el informe, con un inmovilismo de parte de la policía como propiciando un escenario de convulsión y de enfrentamiento. Ese es uno de los elementos de la policía que es transversal en todo el informe. El comportamiento que asumen y que después, al 10 de noviembre, se desequilibra en favor de una facción política, que eran los grupos que apoyaban a los cívicos, a comunidad ciudadana, a Creemos, no era Creemos en ese momento, a los actores políticos y a las instituciones. Esa primera etapa, Claudia, los enfrentamientos son entre civiles, entre grupos políticos, en un momento muy tenso, por supuesto con un accionar desde el Estado que requería mayor fortaleza, pero una policía en proceso de desobediencia. Esto genera también muerte, también heridos, también uso de armas. Con unas investigaciones que, extrañamente, en el mismo gobierno de la señora Áñez, en septiembre del 2020, se paralizan y no se logra avanzar con las investigaciones que puedan dar con los responsables. De Montero le estoy hablando. Hay otros sucesos, como también, ya en el momento más álgido del conflicto social, el tema de las caravanas, la caravana de Vilavila, etc., donde hay una violentación de los derechos humanos absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable. Quiero decirle que el conflicto tiene dos momentos. Este es un momento donde los grupos sociales que defienden a unos y a otros entran en tensión, en conflicto, en choque, y se producen violentación de derechos humanos. Y se producen bajas. Renuncia el señor Evo Morales, y ahí hay que hacer algunas acotaciones muy puntuales. El informe dice que la señora Áñez se hace, se proclama presidenta de la Cámara de Senadores sin quórum, sin querer hacer mayores interpretaciones, y se nombra presidenta interina del Estado, ella se nombra presidenta interina del Estado. No es que el informe le reconoce un interinato. Dice, se nombra presidenta interina del Estado plurinacional, sin quórum también, solo un elemento en dos momentos que ya pone en entredicho la constitucionalidad de la señora Áñez. A partir de ese momento, en adelante, el conflicto tiene otra característica. Se instrumentalizan los órganos de represión del Estado, la policía y las fuerzas armadas, para reprimir desproporcionadamente y con uso de arma letal, y con medios de aplacamiento de las movilizaciones, que son la tortura, la cancelación de los derechos, para poder sostener el gobierno inconstitucional de la señora Áñez. Cuando hay un golpe, Claudia, y termino esto, cuando hay un golpe de Estado, que carece de legitimidad, que carece de legalidad, que carece, por supuesto, de apoyos sociales necesarios y políticos para estructurar una gestión de gobierno, las formas para sostener ese gobierno son por la vía de la fuerza. Policía y fuerzas armadas apoyan al gobierno y generan sencata, sacaba, pedregal, etc., para sostener aquel gobierno no constitucional. ¿No es menor lo que acaba de señalar vocero? Jorge. Jorge, como tampoco es menor, el hecho, y hasta me animo a decir que es mayor, el plantearse desde la perspectiva, plantearse este informe desde la perspectiva, primero y en primerísimo primer lugar, de las víctimas. Porque, si bien están estos elementos, que reitero, son relevantes, está también un Estado que se deja fotografiar, o un país más que un Estado, que se deja fotografiar por este informe en su absoluta desnudez y mostrando sus más profundas heridas de un país dividido, que discrimina, que actúa en función de lecturas racistas, que esto, obviamente, no es culpa ni de Janine Áñez ni de Evo Morales, sino de siglos que llevamos en este imaginario racista y discriminador, en un Estado en el que la policía y las Fuerzas Armadas resultaron ser dos brazos vergonzantes, y esto no tiene que ver únicamente con un gobierno transitorio, sino con dos instituciones que hoy, o por lo menos a la luz de este informe, avergüenzan al Estado boliviano, como avergüenza también el sistema de justicia, como avergüenzan también grupos, que no quiero generalizar, pero son grupos violentos racistas y grupos violentos a secas que se han dejado fotografiar en un informe que hoy preocupa enormemente por la situación del Estado, por la situación de sus Fuerzas Armadas, de su policía, de su sistema judicial, de sus lecturas sociales, de los enfrentamientos que hemos visto en cada esquina, de a 50 años del golpe del 71, del golpe banserista, estamos nuevamente contando muertes, violaciones, torturas, es para avergonzarse, y la pregunta es si el Ejecutivo hoy va a poner esta lectura por sobre fue golpe o fue fraude. Creo que la violación a los derechos humanos han sido flagrantes. Y me pregunto otra vez cuánto va a pesar esto en el gobierno de Luis Arce. Hay que tener una mirada fría y descarnada en el análisis político, Claudia, cuando vemos cómo se va generando una situación de conflicto, cómo este va avanzando hacia posiciones de mayor enfrentamiento, tensionamiento, hasta tomar una forma de absoluto desprecio ya por parte de los actores que están ahí, desprecio de la vida humana, de la vida de los bolivianos, de los ciudadanos de este país. Y esa ha sido la escalada y el tránsito que ha seguido el conflicto. Es por supuesto que en perspectiva de tiempo muy fácil poder decir el uno cometió un error, el otro se equivocó y el otro no hizo bien lo que había que hacer. Hay que mirar los conflictos en su verdadero contexto para poderlos comprender. Por supuesto, no es fácil administrar una situación de conflicto tan exacerbado como el que se presenta el dos mil diecinueve. Entonces, en esa lectura necesitamos como aprendizajes sacar algunas conclusiones muy rápidas y que también el informe las sugiere. Pero una de las primeras conclusiones es en la reflexión de todos los sectores involucrados, ¿cuántos bolivianos y bolivianas más de los sectores populares, campesinos, indígenas, obreros, tienen que morir para poder consolidar una realidad que está dada y generada por el Estado plurinacional? Como número uno. Como número dos, ¿cuál es el valor y la dimensión real que le damos y otorgamos a la democracia como un sistema de gobierno que nos garantiza la igualdad entre unos y otros? Igualdad entendida como la posibilidad de no estar discriminado y tener opciones de ser parte de la construcción del Estado, de la sociedad y del gobierno. No hay unos privilegiados que pueden gobernar y otros condenados a resignarse y obedecer únicamente. Eso ya no puede ser, no es posible en el Estado. El tercer elemento es el valor de la institucionalidad en nuestro país. claramente la justicia no responde a la demanda de vida, de transparencia, de neutralidad, de equidistancia del poder político, de diligencia y de profesionalidad que necesita la sociedad. No responde. Y no es de ahora ni es de hace diez años atrás. En la década del sesenta, cuando era presidente el general Barrientos Ortuño, llevó preso por una declaración, hizo detener por una declaración a Marcelo Quiroga Santa Cruz, que era diputado en aquel entonces. Sánchez de Lozada logra desestructurar la Corte Suprema de Justicia con un proceso instalado de judicialización al entonces doctor Edgar Oblitas, al doctor Pope. y así ha seguido la influencia de la política dentro del sistema judicial. Pero la policía y las fuerzas armadas que usted mencionaba Claudio, el 21 de agosto del año 71 generan un golpe de Estado que han cambiado en las formas desde aquel entonces a la fecha. Han torturado, han matado sin conmiseración de los bolivianos que caían, han existido el 2019 ejecuciones sumarias y en la forma de torturas, Claudia, fíjese usted dos cosas. La utilización de golpes eléctricos a las personas para torturarlas y bolsas en la cabeza para generar la sensación de pérdida de respiración. Cuando no hablamos de los médicos que se negaron a atender a los seres. Le estoy mencionando ahí dos temas de tortura que solemos verlos en las películas, Claudia, en las películas y que lo hemos visto durante los años del septenio de Banzer y de los primeros dos años de las dictaduras de los años 80 y que pensábamos que esto estaba superado y nuevamente desde la policía se instalan estas prácticas, desde las fuerzas armadas se instalan estas prácticas. ¿Cómo es posible que nuestra institucionalidad no son producto de la ceguera o del extravío de un gobierno transitorio con una dosis de a por los masistas? Esto tiene que ver con fuerzas armadas y fuerzas policiales que están ahí con Janine Áñez, sin Janine Áñez, con Evo Morales, sin Evo Morales, con Gonzalo Sánchez de los Álvaros. Esa es la naturaleza que hoy en día descarnadamente cada cierto tiempo exhiben fuerzas armadas y policía nacional. Esto independientemente de quién pueda ser el gobierno, independientemente de aquello, no tienen, no han modificado sus métodos y sus formas. Está asociado la violentación de los derechos humanos con estas instituciones ahora. O sea que el actual gobierno sí tiene la fuerza y la convicción para hacer reforma de las Fuerzas Armadas, de la Policía y del Sistema Judicial. El presidente Arce ahí, Claudia, ha dicho el martes pasado algo. Nos adherimos a los 26 puntos que dejan como recomendación y en esos 26 puntos hay una extensa tarea por hacer. Hay que reformar el Poder Judicial, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Un paréntesis en ello. El uso, dice el informe, el uso de la capacidad armada hace que la palabra sugerencia de renuncia que efectuaron al presidente del Estado por un lado Williams Calimán, por el otro Yuri Calderón, que la palabra sugerencia de renuncia sea en los hechos un ultimátum o la diferencia entre ambos vocablos termine siendo apenas una cuestión semántica. la capacidad porque sugerencia se dio en nuestra historia última durante las dictaduras también. Bueno, también García Mesa decía que la señora Lidia Gayler Tejada había renunciado cuando todos sabemos que fue una renuncia forzada. Fue una renuncia forzada. En ese sentido, esto refleja la necesidad urgente de reformas estructurales y también de concepción de lo que debe ser el rol de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, su compromiso de neutralidad política y su necesaria e indefectible obediencia al poder civil. Seguramente algunas amigas y amigos dicen ¿y por qué no le pregunta sobre los derechos de la presa sin sentencia Janine Áñez? Lo voy a hacer después de la pausa. Ahora sí vuelvo a la entrevista con Jorge Richter vocero presidencial y vuelvo a ese tema que muchas y muchos están esperando que ha despertado el interés en este fin de semana en la cárcel de Miraflores donde se encuentra Janine Áñez. A ver, yo voy a plantear Jorge en una línea una posición que es más que editorial personal y luego la pregunta del millón. La posición personal es que vale la pena estar vigilantes a los derechos de Janine Áñez no solamente porque es mujer no solamente porque ha asumido la función de presidente y tiene una visibilidad enorme no solamente porque es boliviana sino por todo junto es boliviana es mujer es autoridad tiene visibilidad es una persona que merece el respeto a todos sus derechos si no mal haríamos en recibir un informe tan gordo del GIEI y hacernos a los despistados con los derechos de Janine Áñez no queda la menor duda lamento que otra mujer como Patricia Hermosa que fue jefa de gabinete de Evo Morales y fue detenida sin los requerimientos legales imprescindibles fue encerrada en celdas fue maltratada estando ella embarazada y lo digo porque lo contó en este programa estaba yo ese día acá cuando contó en ese programa cierto que estaba acá cierto que estaba acá y fue encerrada durante meses en la cárcel de Obrajes en el centro de orientación femenina violando sus derechos fundamentales embarazada perdió a su bebé estaba en un cuarto de enfermería donde no había ducha si había baño cuenta Patricia Hermosa no había ducha le ingresaban por un huequito los alimentos alguna vez venía un psicólogo dice ella a preguntarle cómo estaba no tenía derecho a visitas no tenía derecho a médico le diagnosticaron COVID cuando ella dice que no tenía COVID y estuvo así durante meses eso tampoco es justo y hoy quiero recordar también los derechos junto con los de Janine Áñez los derechos que se violaron también durante el gobierno transitorio de Janine Áñez a Patricia Hermosa no para decir ahora que se aguante sino para decir que tanto Patricia Hermosa como Janine Áñez como Juana Quispe o Alfredo Mamani presos o no presos necesitan que el Estado boliviano garantice sus derechos y por eso hoy me sumo a quienes reivindican los derechos de Janine Áñez como me sumé en menos número a reivindicar los derechos de Patricia Hermosa que no tenía un número de personas tocando las puertas de la cárcel esperemos que los derechos de Janine Áñez sean respetados y hoy Jorge Richter que está en el gobierno tiene el poder para que eso que no se ha respetado ayer se respete hoy con la ciudadana Janine Áñez esta mañana Rubén Atawich estuvo en entrevista primero con el abogado de Janine Áñez y después con el responsable del régimen penitenciario y las versiones son antagónicas para el abogado es la única presa en Bolivia que no tiene un espacio compartido que no tiene tele que no tiene internet que está siendo presionada y para el responsable del régimen penitenciario más bien esta persona tiene todos sus derechos garantizados si tiene acceso a televisión a radio que ella pidió no estar en contacto con el resto de las internas en fin versión y versión no lo quiero meter en este baile de si tiene tele o no tiene tele quiero hablar de si ha sido en el marco de lo legal la detención de Janine Áñez hoy en cuestión y bajo las luces que bien que así sea de Naciones Unidas de la Unión Europea extrañando siempre las luces que no hubo para Patricia Hermosa pero reclamo con ese mismo énfasis los derechos para Janine Áñez permítame decir algo Claudia en el caso todavía de Patricia Hermosa si la gente lee el informe ahí puede encontrar detalles que son desgarradores de lo que vivió Patricia Hermosa allá un médico que la hacía ponerse de pie delante de él y decirle únicamente como diagnóstico de que él veía que su salud estaba muy bien Patricia Hermosa perdió su primer embarazo y la consecuencia posible de que haya lo dice el informe haya vuelto a perder ya después a consecuencia del mal de la mala atención médica y sanitaria en aquel momento ha vuelto a tener otra pérdida de embarazo también y fíjese usted algo para mirar cómo son los contextos de las noticias y no me estoy pronunciando sobre la señora Áñez en específico medios de comunicación que instalan el tema en sus portadas los señores que la llevaron al poder a la señora Áñez el de Comunidad Ciudadana el señor Quiroga la gente del señor Luis Fernando Camacho la gente de la Iglesia Católica el representante entonces de la Unión Europea en Bolivia el de la Embajada del Brasil la gente del CONADE también el conjunto de gente que que la instala a la señora Áñez a sabiendas de que estaban tomando el mando de forma absoluta absolutamente inconstitucional Claudia hoy en día no tienen otra otra salida que no intentar aunque no todos lo hacen el señor Doria Medina lo hace con menos fuerza intentar establecer un reclamo porque los involucra a todos ellos los involucra ahora bien por la señora Patricia Hermosa no pidió nadie pidieron muy pocos muy pocos ninguna de las personas que yo he nombrado que también están sus medios de comunicación con los cuales tienen un parentesco absoluto absoluto no ponían ni se indignaban en sus tapas y en sus medios y en sus declaraciones lo que estaba viviendo la señora Patricia Hermosa eso para contextualizar cómo son los momentos y entender un poco lo que están haciendo con pedidos con comunicados etcétera están dándole un uso político a la cuestión para tratar siempre sacar una ventaja como han hecho con el informe a ver si por las algo más de 700 hojas páginas que hay en ese informe pueden encontrar dos tres párrafos que los conduzca a la salvación eterna cosa que no va a ocurrir lo mismo están haciendo también intentando asociar negativamente al gobierno con una indolencia respecto al trato de la señora de la señora Áñez ahora a su pregunta las formas de detención de la señora Áñez hay un pliego acusatorio y hay un proceso de investigación que está pronto a concluir los seis meses por otro tema le han otorgado otros seis meses en otro caso que este primero está pronto a concluir seguramente la fiscalía esto es lo que tiene que hacer dará a conocer sus conclusiones de la investigación y señalará si hay motivo para para juzgar o si determina encerrar el caso eso lo tiene que hacer la fiscalía ahora bien la señora Áñez sale cuando cuando ha tenido alguna afectación de su salud sale se realiza se realizan las pruebas se realizan los exámenes lo hemos podido observar pero podría ser también que ayer la organización de Naciones Unidas ha enviado un personal si han entrado y ya inmediatamente el titular en otro en otro medio descontextualiza lo que ha sido lo de ayer si ustedes van Claudia si el periódico La Razón va y observa y hace también una una transmisión directa o un reflejo un reflejo objetivo de lo que está ocurriendo cómo están las internas qué piensan las otras internas de la presencia de la señora Áñez tiene privilegios no los tiene tiene acceso a medio a internet tiene acceso a alguna situación que otras internas no lo tienen pues habría que hacer ahí un reflejo la información que tenemos es que la señora Áñez tiene una tiene una situación normal en el trato que se le está confiriendo sin mayores excepciones ni privilegios pero por supuesto que se está intentando politizar fuertemente lo que lo que está sucediendo a su alrededor con declaraciones con actores políticos con plataformas que están encontrando en lo que vive la señora Áñez un hecho de carácter ya político en todo caso yo me quedo con con el acierto para no entrar en mayores detalles el acierto del régimen penitenciario de haber permitido que pase tiempo con su hijo o con su hija porque creo que es lo que más puede abrigar a una persona a una madre y vuelvo a pensar en Patricia Hermosa que perdió a su bebé me alegro sinceramente de que Janine Áñez cuente con el calor de su hijo o su hija que creo que que es lo que la puede fortalecer pero en más del 100% déjeme decirle algo Claudia por favor ahí el presidente ha instruido que no se violenten los derechos ni de la señora Áñez ni de nadie que está implicado en temas ahora de procesos de investigación por noviembre 2019 pero adicional adicionalmente que se respeten sus derechos y que tenga la atención que deba que deba tener por un elemento fundamental que mencionó en reuniones el presidente Luis Arce la gente que hoy está en el gobierno no es la gente del 2019 la gente que hoy está en el gobierno no está emparentada con las formas de la tortura de la persecución como han hecho todos todo el grupo de Áñez y sus ministros y políticos que arribaron en noviembre 2019 y la diferencia fundamental de eso Claudia es que usted desde el 8 de noviembre del pasado año no tiene ni tanquetas en las calles ni militares rondando ni detenciones de la gente ni amenazas ni ministros exacerbados que han perdido la brújula de lo que es el sistema democrático en Bolivia hubo una ruptura constitucional pero esa ruptura generó hechos para sostener ese gobierno ese gobierno de facto ese gobierno de facto para poder seguir en ese esquema y en esa lógica de poder mató 38 personas ese gobierno de facto encarceló a más de mil bolivianos responsabilidades sobre eso hay y se tienen que asumir porque en el país no puede ser que algún grupo de gente vinculada a la política tenga la idea peregrina de que pueden quebrar el orden institucional matar gente torturar gente y que no va a suceder absolutamente nada ese compromiso de parte del presidente y el vicepresidente de la población que votó el año pasado está absolutamente claro pero sus derechos de la señora Áñez porque lo ha pedido el presidente Arce se respetan y se respetan por este principio que le dejo que le dejo dicho acá el día de hoy lunes Claudia la gente que está en el gobierno no tiene el desprecio por la vida humana como lo tuvo quienes se instalaron antidemocráticamente en el gobierno en el 2019 no somos iguales en eso tiene que quedar absolutamente claro no somos iguales quiero pasar la página antes de que se me terminen los minutos de esta entrevista y hablar de la Unión Europea sí de la Unión Europea que en estas últimas horas ha manifestado su preocupación por las condiciones en las que está detenida Janine Áñez por la preservación de sus derechos preocupación a la que por supuesto nosotros nos añadimos como medio de comunicación como parte de esta sociedad pero también quiero hacer referencia a la Unión Europea por una denuncia la tenemos me parece que en exclusiva en La Razón por el carácter de la fuente esta es una información que hoy ha sido publicada en nuestro periódico en nuestra versión papel alistan una denuncia contra De la Torre por injerencia en Bolivia es una denuncia contra el ex representante de la Unión Europea en Bolivia quien estaba en funciones durante la crisis el 2019 durante la crisis post electoral me animaría a decir hasta pre electoral porque las cosas ya ya tenían tensión le voy a leer apenas la primera parte Jorge activistas intelectuales y organizaciones de izquierda en Italia y esto me llama la atención preparan una denuncia ante el Parlamento Europeo contra el otrora representante de la Unión Europea en Bolivia León de la Torre por su presunta injerencia en asuntos internos las fuentes son italianas por eso me llama la atención la distancia la información fue ofrecida al periódico La Razón por el director del Centro de Relaciones Internacionales Luciano Neri uno de los impulsores de la campaña quien consideró que la iniciativa política y popular apelará al tratado de funcionamiento y otras normas de la Unión Europea cito lo que nos dijo lo que es evidente es que el embajador León de la Torre ha violado el espíritu y las cartas constitutivas de la Unión Europea y del tratado de Barcelona la carta que establece y norma lo que tienen que hacer los embajadores de la Unión Europea esto lo dijo en relación a la participación de este diplomático en las reuniones extralegislativas de la Universidad Católica entre el 10 y 12 de noviembre de 2019 reuniones ampliamente discutidas en el país definieron la sucesión de Janine Áñez tras la renuncia del presidente Evo Morales y termino con esto Neri crítico de la forma como fue resuelta a la crisis postelectoral del 2019 explicó que las cartas de la Unión Europea en ningún caso permiten a un embajador participar en encuentros con actores no legitimados para discutir o promover actos que únicamente pertenecen a organismos constitucionales y legislativos democráticamente constituidos y elegidos por los ciudadanos los impulsores de esta campaña van a presentar una denuncia en septiembre no sé si es en específico contra León de la Torre que hoy está en Chile representante de la Unión Europea en Santiago en Chile o va a tener alguna responsabilidad el actual representante de la Unión Europea en Bolivia dos preguntas una si usted estaba al tanto y dos cómo están las relaciones con la Unión Europea hoy en día hay que dejar de lado un poco las relaciones con la Unión Europea como la institución y mirar lo que el señor de la Torre hacía lo hemos dicho acá en la razón en los streamings y en las transmisiones que ya se tenían en aquella época Claudia el rol del señor de la Torre fue absolutamente desequilibrado subjetivo y en favor de una opción política número uno en primera persona en aquel en el mes de noviembre del pasado del 2019 tuve la oportunidad de observar el comportamiento en una reunión del señor de la Torre claramente conduciendo el conflicto hacia lo que significaba una rápida ellos le llamaban entre comillas pacificación que en realidad era una búsqueda de tener la sociedad tranquila para poder preservar lo que ya habían logrado que era la instalación del gobierno de la señora de la señora Áñez ahí el señor de la Torre tenía sin disimulo un comportamiento pro gestión de la señora Áñez pro gobierno que se había instalado ¿en qué se apoya para decir esto? porque lo vi porque lo vi porque estuve en las reuniones que se tuvo en Naciones Unidas en esa reunión de Naciones Unidas estuvo usted por supuesto no era vocero era era un analista político al que invitaron para que pudiera contextualizar el escenario político que había en el país en esa reunión estuvo el señor Jerjes Justiniano por parte del gobierno el señor Carlos Romero Adriana Salvatierra Héctor Arce el señor Zabaleta de parte de los ex ministros la señora Adriana Salvatierra como expresidenta de la Cámara de Senadores Monseñor Scarpelini había una persona más de la conferencia episcopal que no recuerdo quién era ¿recuerda la fecha más o menos de la reunión esta? esto ha debido ser 14 15 de noviembre del 2019 y estaba Jean Arnault por Naciones Unidas encargado específico encargado específico que el trabajo del señor Jean Arnault fue absolutamente distinto de búsqueda de equilibrios de búsqueda de salidas de búsqueda de vías de negociación de protección también a la a la facción que estaba en este en ese momento ya apenas pudiendo lograr transportarse en autos diplomáticos etcétera tenía una visión mucho más equilibrada y profesional del conflicto el señor de la torre tenía una intolerancia clara con las formas de cómo se avanzaban y se manejaban los temas lo propio que el monseñor escarpelín que tuvo un cruce muy álgido con el señor Carlos Romero en esa en esa reunión claramente también se ve esto que le digo en el informe de la unión europea que sin lugar a dudas lo gestiona el señor de la torre en ese informe en la página 36 de ese informe usted que encuentra Claudia dice el gobierno de la señora Áñez asume de manera constitucional porque fue respaldada por un comunicar por un dice el informe por una resolución del tribunal supremo electoral el tribunal supremo electoral no emite resoluciones primero emitió un comunicado que no tiene valor vinculante porque el tribunal constitucional habla únicamente a través de autos sentencias y declaraciones constitucionales pero ellos el señor de la torre lo incorporó como un elemento para dotar de legalidad y de no cuestionamientos al informe de la unión europea y del gobierno que se instalaba una mentira eso es lo que instaló en su informe una mentira algo que no existe en el país está en la página 36 del informe naciones unidas respecto al proceso electoral y la coyuntura política de aquel momento entonces este hecho no es no es de extrañarse lo que si puede llamar al asombro es que se esté produciendo porque muchas veces estas personalidades trascienden y y dejan algunas malas experiencias en el país pero ellas no son después ni investigadas ni puestas a consideración de en este caso parece que el camino va por otro rumbo pero ese fue el actuar del señor de la torre las personas pasan y las instituciones quedan cuál es la relación hoy de la unión europea con otro representante y el gobierno las relaciones con la con la unión europea siguen el el cauce institucional y de complementariedad que deben que deben existir como con cualquier otro interlocutor de orden internacional podrán haber miradas coincidentes en un momento y discordantes en el otro pero se tiene un respeto mutuo y se tiene un acompañamiento en lo que son políticas de ayuda y de complementariedad ahí no hay objeciones mayores es muy puntual lo hecho por el representante de la unión europea en aquellas en aquellas jornadas que no fue una labor pro institucionalidad democrática en nuestro país fue una labor pro gobierno no constitucional y gobierno de facto de la señora áñez eso fue absolutamente claro y el informe que emite unión europea bajo la presencia del señor de la torre en bolivia refleja aquello intentó instalar una mentira que además esa mentira forma parte del argumentario el día de hoy del señor de comunidad ciudadana del señor jorge quiroga del señor doria medina de todos los participantes en la iglesia católica de todos incluida la iglesia católica sabiendo ellos que esa mentira es absolutamente fácil de demostrar porque el tribunal constitucional no habla a través de no expresa criterios quiero decir con eso a través de resoluciones ni comunicados y ellos eso lo sabían y sabían también que la señora áñez no tenía un vestigio de institucionalidad ni de legalidad en su proclamación como presidenta del estado solamente algo ahí claudia respecto de eso ellos presenciaron estaban presentes el 12 de noviembre cuando la señora áñez se proclama el informe es donde en la asamblea legislativa la señora áñez cuando termina de autoproclamarse mira hacia arriba y hace un saludo en la vieja asamblea legislativa hace un saludo a la conferencia episcopal en palacio quemado no en palacio quemado en la asamblea legislativa en la anterior legislativa claro y hace un saludo a la conferencia episcopal y a nuestros embajadores dice está en las imágenes televisivas está en las imágenes televisivas entonces ahí hay hay que solamente reflexionar el término que usa el grupo de expertos ahora en su informe se nombró se proclamó proclamó presidenta de la cámara de senadores se nombró presidente interina se proclamó y se nombró no es la proclamaron ni la nombraron hay una sustancial diferencia en eso se nombró y se proclamó ella de forma personalísima y eso contó con el aval del entonces representante de la unión europea tengo un minuto más para una pregunta más ya que hablamos del del viejo palacio el nuevo palacio quiero hablar de la nueva asamblea legislativa no a la que usted hace referencia sino este nuevo edificio donde el 6 de agosto se han dado la espalda se han sacado carteles de fue golpe fue fraude me pregunto y lo hice acá con dos senadores una de comunidad ciudadana andrea barrientos y un senador adolfo luis adolfo flores del movimiento al socialismo les preguntaba que posibilidades hay de entablar un diálogo no para tapar con besos y abrazos una discusión de fondo en el país sobre los hechos sobre las verdades que todavía no terminan de aceptarse en el país pero que posibilidades hay de establecer un diálogo oficialismo oposición que nos ayude a avanzar en lo que sigue en esta etapa post informe GIEI con reformas fuerzas armadas policía sistema judicial sin trancarnos en lo que tiene que seguir adelante que es verdad y justicia para todos es interesante la pregunta Claudia por por muchos por muchas aristas que esta tiene y que sería extenso también explicar pero voy a intentar sintetizar algo claramente los sectores de la oposición no no buscan la pacificación del país no buscan la pacificación del país ¿por qué le digo esto? porque los condicionamientos de que hay que reformar la justicia de forma previa para poder establecer juicios de responsabilidades o responsabilidades de lo que fueron los hechos de noviembre es un condicionante que quiere trasladar el proceso a muchos años después cuando el señor de comunidad ciudadana dice que primero hay que juzgarlo de la incorrecta habilitación de la candidatura del señor Evo Morales del año 2014 que posteriormente una vez que se tenga ese proceso juzgado se tiene que llevar adelante un juicio de responsabilidades de la señora Áñez pero previamente hay que reformar la justicia y la justicia es una cuestión que está irresuelta por muchas décadas en el país por eso le ponía y le dejaba el ejemplo de Marcelo Quiroga en ese sentido lo que no quieren es que se juzgue que se investigue que se encuentren responsabilidades y se pueda reparar a las víctimas como corresponde de los sucesos producidos en noviembre de 2019 ese es un tema el segundo tema cuando hablan de reencuentro significa que no conocen la historia política social y los procesos sociopolíticos transversalizados por elementos de racialidad en nuestro país y resueltos centenariamente desde el 6 de agosto de 1825 por hablar solamente del tiempo de la república y del tiempo plurinacional pero esto estaba mucho antes no es cierto ahora bien Claudia cuando hablan de reconciliación de reconciliación de quiénes si no hemos estado los bolivianos reconciliados desde aquellas fechas que le menciono porque ha existido una lógica como lo decía Zabaleta también entre otros una lógica de capas dominantes que han sojuzgado a un sector social al cual lo han condenado al perimetraje de la vida social primero de la acción política después y de la dinámica económica posteriormente siempre siempre la capa dominante en articulación con el estado en resguardo de sus privilegios esa polaridad social que hizo abandono de lo que decía Pablo Záratevil que en 1899 allá en la proclama de Caracollo lo único que pedimos los indios es respeto recíproco igualdad en el trato con el blanco eso ha estado ausente con pequeños e importantísimos esfuerzos como el año 52 para tratar de recuperar hasta el año 2009 con la fundación del estado plurinacional eso no es reencuentro Claudia lo que el país requiere es un proceso de pacificación una construcción de la pacificación nacional donde los elementos centrales como únicos condicionantes sea la inclusión el respeto por la otredad por el otro la aceptación de la diversidad y la pluralidad nuestra y por supuesto la lógica de complementariedad entre quienes somos distintos y vivimos en un mismo país y en un mismo estado solamente bajo estas lógicas podremos avanzar este tema de la pacificación es algo que la gente de la oposición de la derecha de los sectores conservadores radicales en Bolivia y del grupo de centro que se ha corrido políticamente hacia la derecha también no lo comprenden y hablan de reencuentro porque es solamente en este momento que tienen de debilidad no solo en la propuesta política sino en su situación política hablan de reencuentro de un abrazo entre comillas hipócrita con los sectores a los cuales ellos han condenado a la marginalidad para poder rehacerse y rearticular sus fuerzas hasta el próximo intento de sobreposición social lo que Bolivia necesita es un proceso de pacificación pero esa es una construcción donde tienen que hacer algo que hoy en día sus declaraciones no muestran ni señalan tienen que admitir al otro ¿cuántos indios más vuelvo de nuevo a esto ¿cuántos indios más campesinos originarios obreros fabriles están dispuestos a matar para comprender y reflexionar que el estado plurinacional es irreversible entonces cuando comprendan cuando comprendan claramente esto podemos empezar a dialogar sobre la pacificación que el país requiere porque pacificación es incorporar al otro el reencuentro que ellos hablan es solamente hacer un pequeño armisticio hasta la próxima toma del poder como no tienen opciones por la vía violenta se viera en sus palabras y en sus discursos otro comportamiento Claudia y termino con esto en una entrevista con Radio El Deber estaba el señor Pedro Rivero quien hacía la entrevista me señaló y me dijo que el presidente debía tomar la iniciativa por lo ocurrido precisamente en la asamblea que es el presidente el que tiene que tomar la iniciativa de la pacificación y es el presidente de todos los bolivianos y por lo tanto no puede mostrarse selectivo con unos en buenos términos y con otros no y la respuesta fue de mi parte tenemos que encontrar en el proceso de pacificación voluntades en todos el presidente del comité cívico pro Santa Cruz cuando llama a la desobediencia civil y amenaza con rupturas porque ya conocen el método para sacar dictadores del poder que dictadores que dictadores Claudia que autocracia estamos viviendo en el país cuando se camina tranquilamente y no tenemos militarizado nada no tenemos manifestaciones no tenemos enfrentamientos tenemos un un tiempo de tranquilidad no tenemos pacificación un tiempo de tranquilidad pero eso es producto de la característica del gobierno y número dos cuando el gobernador de Santa Cruz a través de sus redes sociales solamente sabe utilizar adjetivos contra el presidente del estado adjetivos contra el presidente del estado que descalifican y lo último que yo le decía al señor Pedro Rivero en esa ocasión fue que Luis Arce Catacora David Choquehuanca Céspedes presidente y vicepresidente del estado son presidente y vicepresidente de absolutamente todos los bolivianos ellos también tienen que darle respeto el respeto en la majestad de lo que significa que un pueblo ha elegido democrática y legítimamente en un proceso institucional de ejercicio de nuestra libertad a quienes nos deben gobernar esto significa democracia si no tienen esas conductas poco pueden solamente de palabra señalar que quieren el reencuentro la pacificación es algo mucho más profundo lo tienen que entender y no estamos nosotros distraídos como para perdernos en la intrascendencia o en la inexactitud de un concepto en algo estoy de acuerdo con el señor Rivero del periódico El Deber y es que estaría recibido con las dos manos una iniciativa del presidente por ser la primera autoridad del país como del ejecutivo sin dejar de lado quienes se puedan sumar estoy hablando de representantes regionales de actores mediáticos a que podamos encontrar no la pacificación porque yo ya tengo más de 15 años y sabe más el diablo por viejo que por diablo pero por lo menos un horizonte pensé que me iba a decir yo ya tengo más de 50 años y estaba diciendo que no lo diga que no lo diga como se va a hablar de edad Jorge Richter y voy a cortar este programa gracias por seguramente Claudia concluyo rápido no me extiendo una vez que cerremos porque es prioritario para el país el proceso el hecho y el conflicto político desgarrador que hemos vivido en 2019 una vez que esto concluya institucionalmente con las responsabilidades de quienes las tuvieron y con las reparaciones a quienes les corresponde seguramente usted ahí va a encontrar al presidente estructurando esta pacificación en el país que se ha